La triste historia jamás contada de Diego Armando Maradona Podríamos discutir horas sobre quién ha sido hasta el día de hoy el mejor futbolista de la historia y la verdad sería una discusión estéril, no nos lleva a ningún lado pero de lo que sí no hay necesidad de discutir es sobre que ningún otro futbolista de cualquier época ha movido más sentimientos de sus seguidores y fanáticos como lo ha hecho Maradona Lo del Diego a nivel social y cultural en Argentina y Nápoles es irrepetible Nunca antes un jugador tan talentoso se había comprometido a tal nivel con una causa tan noble la de ganar a cualquier precio sin importar al equipo con el que se jugara Maradona nos hizo soñar a todos los seres humanos en el 86 con que cualquier selección puede ser campeona del mundo si tiene aún Maradona entre sus filas y nos hizo volar aún más alto cuando el Napoli ganó lo que no había ganado nunca un equipo chico gracias a un solo hombre Al número 10 Todas las historias que se pueden contar sobre el Diego en la cancha ya han sido expuestas pero no por los historiadores o trovadores sino por sus propias pinceladas de arte que trazó en los lienzos más hermosos del fútbol mundial Su obra es su legado y su legado habla tanto de su arte como del propio artista Sin embargo, no todo en la faceta de un artista se resume a su obra, a su magia, a su grandeza profesional Maradona fue un crack pero también fue un ser humano y por cada golazo marcado hubo detrás de él una triste decisión mal tomada Diego triunfando es la representación más genuina de la frase salir adelante pero también es la más peligrosa mezcla de la ingenuidad y los placeres mundanos al alcance de quien nunca los tuvo antes Maradona desde muy joven pintaba para figura ya a los 16 años era ídolo, figura no tuvo tiempo de madurar emocionalmente cuando ya había gente coreando su nombre El entorno de Diego nunca fue el mejor, más bien todo lo contrario siempre estuvo acostumbrado a convivir con el halago a encontrarse una sonrisa del periodista, del compañero, del hincha a encontrar sólo sí como respuestas cuando quizá un verdadero amigo, un real consejero debió de haberle dicho no en más de una ocasión pero, así como le sobraron recursos en el campo le faltaron consejos de valía fuera de él En Barcelona comenzó a consumir drogas un vicio que lamentablemente lo acompañó y lo marcó toda su carrera hasta el final y como él mismo se refirió a esos oscuros momentos para entonces estaba muerto pues Diego reconoció que ese fue el mayor de sus errores un error que trazó un estilo de vida y un estilo de vida que cobró la más alta factura posible a sus apenas 60 años un destino que pudo haber sido diferente de haber tenido un poco de mayor fortuna en sus círculos cercanos No sé si por la personalidad ganadora de Maradona nunca le importó ni dentro ni fuera del terreno de juego quien lo rodeaba pues él sabía que bastaba con su presencia para marcar la diferencia lo que terminó nublando su criterio de con quién valía la pena pasar una tarde y con quién no pero lo que sí sé es que esta triste historia jamás contada de Maradona nos deja un sabor agribulce en los labios a unas horas de su partida pues el tan solo imaginar que habría sido del Diego con mejores compañías nos invita a pensar de entrada que quizá todavía estaría entre nosotros pero ni el fútbol ni en la vida él hubiera importa no existe Diego hizo lo que hizo cuando quiso y como quiso y eso es Diego Armando Maradona en su máxima expresión inventándose una mano de Dios frente a miles de personas y luego marcando el mejor gol de la historia contra el rival más odiado de todo un pueblo como saliendo a mitad de una fría noche de Nápoles a una fiesta llena de excesos cuando debería estar concentrado para el juego del día siguiente eso es Maradona en estado puro y por más que cueste trabajo reconocerlo no podemos concebir al Diego futbolista sin el Diego hombre al crack sin el humano imperfecto al 10 sin el padre de familia Maradona fue Maradona todo el tiempo y ese hombre nos ha hecho enamorarnos del fútbol como nos ha hecho aprender de la vida gracias Diego me quedo con lo bueno y también con lo malo porque tu legado no estaría completo sin las veces que me dejaste anonadado frente a un televisor como las otras tantas que llegué a aprender una valiosa lección con uno de tus pasos en falso eterno Diego nadie como vos y gracias Gracias.